El día de hoy hemos capturado una serie de píxeles. Con ellas vamos a explicar las medidas de volumen. El milímetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, hasta el kilómetro cúbico. Veremos su equivalencia con el litro, unidad de medida estándar. Además, construiremos y veremos la magnitud, el tamaño que ocupa cada una de estas unidades de medida utilizando los píxeles tal y como ven aquí a mi derecha. Muy bien, hemos capturado una serie de píxeles. El más pequeño de todos ellos corresponde con un milímetro cúbico. ¿Qué significa eso? Tenemos que imaginarnos hacer un esfuerzo con una lupa para ver el píxel que tengo en mi mano. Ese píxel tiene... Gracias. Gracias. Gracias.